JN Noticias Muy bien amigos, continuamos, esto es JN Noticias y estamos en nuestros estudios con Luis Breña, el es tutor del Centro Bíblico San Pablo Sobicaín, para conversar con nosotros sobre talleres presenciales que tienen que ver con la Biblia. Bienvenido Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y estoy aquí a nombre del Centro Bíblico San Pablo para comentarles los cursos, la formación que vamos a tener en el mes de marzo. Que comienzan el 5 de marzo. Sí, como justo estabas comentando, tenemos unos talleres presenciales que van a ser los 4 martes de marzo, que es este 5, y el tema es la importancia de la Biblia en la pastoral, en todas las pastorales en las cuales las personas están presentes. Correcto, el Movimiento Bíblico y Vaticano II. Sí, eso es lo que vamos a ver en el primer día. En general estos talleres nos van a hacer un recorrido por cómo la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II y sus documentos, han insistido en la importancia que debe tener la Biblia en la vida de la Iglesia y también en la vida de los laicos. ¿Cómo es posible que el Vaticano II tenga, digamos, tanta latencia hoy en nuestros tiempos? Bueno, los tienen sin duda los Evangelios y las Sagradas Escrituras, pero el Vaticano II cobra una relevancia sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sí, es importante porque es un concilio un poco distinto a los anteriores porque más que todo es una renovación pastoral. Incomprendí en su momento, ¿no? Exacto, lo que propuso el concilio. Incluso a nivel histórico, los frutos del concilio, creo que hace poco, se hace alrededor de los 50 años. En realidad es poco. O sea, recién estamos viendo cómo los frutos, nosotros los laicos los estamos percibiendo, ¿no? Correcto. A través de, puede ser, el estudio de la Palabra, la misma catequesis, cómo se ha ido renovando. Ok. Son cuatro cursos presenciales, el 5 de marzo, el 12 de marzo, la Pastoral Bíblica y la Animación Bíblica de la Pastoral. El 19 de marzo, las Escuelas de la Palabra y el 26, la Lectio Divina. ¿Qué días son estos? Los martes. ¿Locados? Sí, eso es lo que también quería comentarles. En el mes de marzo tenemos dos cursos virtuales. El primero es el ABC, la Biblia. Es un curso que está orientado para aquella persona que quiera una formación básica, pero importante y seria, para empezar una lectura informada de la Biblia, ¿no? Correcto. Los temas que vamos a tener es inspiración, revelación bíblica, el canon bíblico, los géneros literarios que hay en la Sagrada Escritura y cómo leer el mensaje de la Biblia en el hoy. ¿Son complementarios a los cursos presenciales o son distintos? No, son distintos. Los cursos, los talleres presenciales están orientados a personas que tal vez no tienen contacto con la Biblia y quieran tener un primer acercamiento a nivel presencial, ¿no? Lo virtual son temas más específicos, ¿no? Y uno de estos temas, como te decía, es este curso introductorio a la lectura de la Biblia, el ABC. Desde el inicio, correcto. El curso virtual Iniciación Cristiana también está ahí. Aparte tenemos un curso Iniciación Cristiana que está orientado a los catequistas. Y este es un curso importante porque la Iglesia en estos últimos años está pidiendo un cambio de paradigma en todo lo que es la formación catequética, ¿no? Nos está pidiendo que volvamos a valorar estos itinerarios que debe tener aquella persona que quiere integrarse a la Iglesia, ¿no? El precatecumenado, catecumenado, la mistagogia, todos estos procesos que eran muy vividos, de muy de cerca en la Iglesia primitiva y que la Iglesia los está volviendo a retomar. Es el tema de la centralidad de la palabra en la catequesis. Correcto. ¿Y dónde encontramos esos talleres no presenciales o estos cursos no presenciales que son a distancia? Bien, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 446-0017 o también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico centrobíblico arroba sanpabloperu.com.pe Para poder indicarles cuál es el proceso de inscripción, nosotros le vamos a crear un usuario y una contraseña para que puedan entrar a nuestra aula virtual. Muy bien. ¿Y en el caso de los presenciales también a esta misma...? Sí, pueden llamarnos o el mismo martes pueden dirigirse antes de las seis y media para que puedan inscribirse y participar de los talleres. Hay un cupo limitado, me imagino. Sí. Bueno, nuestro salón está ambientado para 20 personas, así que pedimos a todas las personas que puedan con tiempo, aunque sea una llamada telefónica, para poder reservar. Reservar. Perfecto. Luis, gracias y éxitos. El tutor del Centro Bíblico San Pablo. Bueno, éxitos a lo que San Pablo está haciendo, entender más las Sagradas Escrituras. No hay que usarlas de forma indebida, hay que saber leerlas, hay que saber comprenderlas, contextualizarlas, sobre todo, para que no nos dejemos manipular por otras personas que creen conocerlas de la Biblia. Bien, igual, gracias por la invitación y animamos a todas las personas a que puedan inscribirse en una de estas tres formaciones que tenemos. Genial, Luis, muchísimas gracias por presentarnos esta información. Gracias. Muy bien, gracias y éxitos en San Pablo. Nos vamos con otra información. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha compartido un video en el que promueve el Día de la Cero Discriminación para fortalecer los vínculos de hermandad entre todos los peruanos. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Todos somos MIRIS. Somos un país de todas las sangres. Apostemos por una buena convivencia. En la familia MIRIS nos unimos en la diversidad social y cultural. Todos somos MIRIS. En el Perú hablamos muchos idiomas con un solo sentimiento. ¡Somos MIRIS! Bien, hay una aplicación en internet que es sumamente útil, que se puede usar desde teléfonos celulares y que tiene que ver con el app Click to Pray. Haz clic para rezar. Ahora está disponible en chino tradicional. Si alguien puede entender el idioma chino, de pronto lo puede ver desde esta plataforma. O es una forma también en que la Iglesia Católica expande sus conocimientos, sus plataformas y también la evangelización al continente asiático. Por cierto, que es una gran cantidad de personas que se encuentran allí. Y es por eso que el chino tradicional es el que, en parte, es el más hablado en el mundo entero. La plataforma oficial corresponde a Red Mundial de Oración del Papa y ya está disponible no solo en chino, está en español también y en varios idiomas. Así que estén pendientes para poder descargar esta importante herramienta que todos podemos tener a la mano. Y en medio de su gira para conseguir el respaldo de diferentes gobiernos en su labor en Venezuela, Juan Guaidó fue recibido por el presidente de Brasil, quien le reiteró su apoyo incondicional. En su gira para recabar apoyos, Juan Guaidó se reúne en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, uno de los primeros en reconocerlo como presidente encargado de Venezuela. Nosotros queremos la prosperidad en Venezuela y seguiremos apoyando todas las resoluciones del Grupo de Lima para alcanzar el objetivo que nos interesa a todos, la libertad y la democracia en Venezuela, dijo Bolsonaro en un pronunciamiento conjunto tras una reunión privada. El objetivo que nos interesa a todos, la libertad y la democracia. El régimen de Maduro está tan débil que solo le quedan las armas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos por un segundo a ese régimen sin armas. Ya tendríamos el paso a una elección libre, con garantías, con reglas de juego. Guaidó se ha reunido también con diplomáticos de otros países que lo apoyan. Pese a no poder salir del territorio venezolano por orden de la justicia afín al régimen chavista, Juan Guaidó ha estado en Colombia desde el pasado viernes liderando movilizaciones para exigir la entrada de la ayuda internacional bloqueada en las fronteras con Colombia y Brasil. Allí, en una frontera bloqueada, están 200 toneladas de alimentos y medicinas donadas por el gobierno de Bolsonaro y por Estados Unidos. Juan Guaidó visitará Paraguay este viernes para reunirse con Abdo Benítez. Año electoral en Córdoba, Argentina. Con la apertura de las sesiones parlamentarias ha comenzado oficialmente en este país un nuevo año legislativo que será también un año de elecciones generales. El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, ha compartido sus reflexiones al respecto y, en resumen, ha dicho que las voces que se multiplican en un año electoral deben ser escuchadas. Hemos entrado, ha dicho de lleno, en este año importante y afirmó y reconoció que se está viendo el calendario de elecciones municipales, provinciales y las nacionales que asoma realmente un fuerte vértigo, muy argentino por otra parte. Seguramente, dijo, se irán multiplicando las voces tanto de quienes participan en las lides electorales como de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. El artículo completo lo pueden encontrar en la página de la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA. Y una resolución presentada por los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía elecciones libres en Venezuela, fue vetada tras una votación en la que solo nueve países respaldaron el plan de Washington. Estados Unidos y Rusia fracasaron en su intento de sacar adelante sus proyectos de resolución sobre cómo actuar en Venezuela, cementando así aún más una división global sobre el conflicto en el país sudamericano. Los dos países sometieron a votación ante el Consejo de Seguridad de la ONU dos proyectos con puntos de vistas distintos. En su texto, Washington pedía la celebración de elecciones presidenciales y el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. La propuesta estadounidense obtuvo los nueve votos necesarios para ser aprobado, pero fue vetado por Rusia y China, que apoyan a Nicolás Maduro. La resolución presentada por Rusia, que abogaba por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela y dejaba en manos del gobierno de Maduro la coordinación de las ayudas que necesita el país, fue rechazada por siete de los miembros del Consejo y solo logró el aval de China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial. Y el cierre de la frontera con Colombia, ordenado por Nicolás Maduro, ha comenzado a dar estragos negativos sobre quienes se valen de este recurso para adquirir productos básicos que son escasos en Venezuela. La frontera entre Colombia y Venezuela, el mercado de la parada, era el primer punto donde los venezolanos podían adquirir productos básicos traídos desde Colombia. Con la frontera cerrada, el mercado está caído. Un domingo cualquiera, Josefina Amaro había vendido 95 kilos de papa, hoy no ha vendido sino 5 kilos. El miércoles hemos perdido todo, ya no sabemos si tenemos para invertir, si es que abren la frontera porque dice que no la van a abrir, ahora estamos pensando para dónde irlo, para ayudar a nuestras familias. Si la frontera continúa cerrada, lo perderá todo. Para Carlos Montilla, el mercado de la parada es la única alternativa para miles de venezolanos. Y todos sufrimos, todos estamos diciendo, nosotros, dos días que nos cierran la frontera, nos desestabilizamos, ¿sabe por qué? Porque el pueblo no es Colombia, que viene de Cúcuta, que viene de Pamplona, que viene a comprar aquí. Nadie sabe cuándo podría reabrirse la frontera, situación complicada para los comerciantes y sus clientes del lado venezolano. Y las altas temperaturas y la falta de lluvias han provocado que cientos de miles de árboles, algunos centenarios en Dinamarca, mueran. Se trata de los estragos del cambio climático en el mundo entero que ya han comenzado a notarse en estos árboles centenarios, muy antiguos por cierto, que han comenzado a morir. Y reforestar esto resulta sumamente caro para el propio país. Veamos la nota. Las altas temperaturas y la falta de lluvias durante el verano pasado han provocado que cientos de miles de árboles mueran en los últimos meses en Dinamarca, algunos de ellos ya centenarios. Con el aumento de las temperaturas que se prevé para el futuro, los encargados de los bosques se plantean invertir en otras especies de árboles más resistentes. Durante el verano de 2018, entre un 30 y un 40% de los árboles se secaron. La cifra aumenta si se trata de árboles recién plantados. Cerca de dos millones y medio de pequeños árboles de Navidad se murieron, de los 15 millones que normalmente plantamos cada año aquí. La sequía está teniendo también consecuencias económicas para los dueños de bosques. La Asociación Danesa de Bosques calcula que a estos les costará entre dos y cuatro millones de euros plantar nuevos árboles. La madera de muchos de esos árboles no sirve ya para su venta a los fabricantes de muebles y tendrán que venderla para hacer leña, lo que disminuirá su valor en un 90%. Dinamarca ya sufrió una sequía. Con casi tres años de retraso, SpaceX intentará enviar este sábado un maniquí a la Estación Espacial Internacional como lanzamiento de prueba para evaluar el lanzamiento de una tripulación de ida y vuelta desde los Estados Unidos sin tener que depender de Rusia. Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegará de Cabo Cañaveral en Florida hacia la Estación Espacial Internacional. El cohete llevará en la parte superior una cápsula Crew Dragon con un maniquí. La cápsula, con capacidad para siete astronautas, se acoplará a la Estación Espacial y luego regresará a la Tierra cinco días después. El propósito es garantizar que los vuelos futuros sean seguros para los humanos. SpaceX ha logrado con éxito 15 reabastecimientos a la Estación Espacial desde 2012 en un acuerdo con la NASA. Si todo va bien, el siguiente viaje se realizará dentro de pocos meses y tendrá dos astronautas a bordo de la cápsula. El objetivo de la NASA es poner fin a su dependencia de los lanzadores rusos Soyuz y lanzar misiones tripuladas desde suelo estadounidense. Es la primera vez que la NASA permite que una compañía comercial transporte a sus astronautas. Tenemos ahora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Para rezar bien hay que llegar a tener un corazón de niños. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. La producción general de JN19 me da alcance de esta información. Los restos mortales del sacerdote diocesano Gutmer Cabello son velados desde hoy, ya en estos momentos, en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo en Pueblo Libre y esto será hasta el día domingo en que serán sepultados. Nos vamos con esa información. Gracias a todos, pasen un bonito fin de semana. Chao.